Un poquito sobre el accidente que se dio aquí. No, yo no estaba aquí, pero me dijeron que el camión venía a una alta velocidad y se fue por ahí, chocó de frente en el cementerio. ¿Sería alguien que se la atravesó en el medio? No, no, venía a una alta velocidad, venía demasiado rápido. ¿Pedió el control en la pista? Pedió el control, sí. Él le dijo la verdad a los dueños. Venía demasiado rápido y pedió el control. ¿Quiénes son los dueños del camión? Eh, en medio del monte y... ¿Cómo se llama el otro? ¿Quedó con lesiones la persona? Sí, tiene un golpe en la cabeza, en la cara. ¿Qué nombre es esa persona? Eh, ¿cómo le dicen? Alex. ¿Dónde se dirigía a él? Para el patio, en mi trabajo. ¿Qué nombre suyo es? Jason Rodríguez.